Nos reunimos año a año para compartir experiencias pedagógicas, de investigación, buenas prácticas profesionales. O sea, es una instancia este encuentro de actualización, de intercambio, que nos exige, digamos, la actividad nuestra en la universidad para estar al tanto y ajustarnos a los cambios que se van generando, tanto en el mercado de trabajo como en el sistema de educación superior. De manera que, bueno, son unos encuentros muy fructíferos y nos permiten conocer a todos dónde estamos parados un poco. Y dentro de la temática amplia de los recursos humanos actualmente, ¿cuáles son algunos de los aspectos que se discuten o algunos de los desafíos que se presentan? En estas jornadas específicamente el tema que se ha instalado, pero de una manera casi espontánea, diría, porque no es que se propuso a partir de la convocatoria, es el tema de competencias laborales. Creo que todos conocemos o hemos sentido hablar de que de pronto la educación superior no se ajusta a lo que está esperando el mercado de trabajo. Y entonces, como docentes universitarios, digamos, nos sentimos interpelados por estas demandas. No quiere decir que tengamos que ajustarnos desde la universidad estrictamente a lo que piden las empresas, pero tienen que estar presentes estas demandas en la formación universitaria, cualquiera sean las profesiones. En este caso tiene que ver más con profesiones vinculadas a recursos humanos, licenciatura en administración, contador público, pero realmente son muchas las profesiones donde la disciplina de recursos humanos está presente. Y bueno, ahí tenemos que mirar bastante más el mercado laboral de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora. Y además de estas competencias laborales, ¿algunos otros desafíos hay? Sí, el tema del alargamiento de carreras, de los alumnos, el ingreso por allí tardió al mercado laboral. Y una cuestión también que se está sintiendo mucho en las organizaciones es el tema de la nueva generación. Si la nueva generación de jóvenes que parecen tener, parece no, realmente ya está bastante comprobado, que tienen hábitos, actitudes, significados atribuidos al trabajo y a los estudios, bastante distintos respecto a la generación anterior.